Para FETV en directo, también con conexiones para Radio FEV, en este encuentro trepidante que vamos a vivir hoy entre dos equipos que están igualados en la tabla clasificatoria, en esta Ecolep Oro. Por un lado el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón, Azarquía, y por otro lado el Club Ancesto Cáceres 2016. Con nosotros como siempre, Jesús Lázaro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya partido que tenemos hoy, ¿no? Muy partidito, ¿no? Para disfrutarlo. Sí. Y acabar ronco, yo ya vengo ronco, ¿sabes? Empezamos bien, como siempre empezamos bien, Antonio. Pues ya está, ahí los dos equipos en la cancha. Va a empezar el partido, por Instituto de Fertilidad, Adrián Fuentes, Pablo Movilla, Coldebrand con el número 19, Mike Williams con el número 4 y Paulao Prestes con el número 15. Sí, Paulao que era duda, ¿no? Sí, ha estado esta semana, yo creo que ha entrenado un día o dos solo. Ya ves. Como duda es también Lucia Angulo, estaba hablando con él antes del partido y me ha dicho que no sabía si iba a jugar. Hombre, yo creo que si ya está cambiado, este jugador es de los que juega siempre. Claro. Bueno, pues primera posición que va a ser para Cáceres. Y no hemos dicho quién sale por Cáceres. Pues ahí está Diego Guaita, el número 12, con el número 7, Tomás Bellas, un base de la cantera Real Madrid. Ese es este jugador, ese número 18 es Manta Ruikis. Ahí está jugando Adrián Mosch. A la media vuelta, Diego Guaita, el palmeo y la canasta de Adrián Mosch. Primera canasta del partido. El otro jugador que me falta es Dave Cage. Este es el quinteto. Se pone en zona. Ya están en zona. Sí, sí. Ya están en zona. Recordemos que tiene la baja de Juan Sanquino. Y triple de Mike Williams. Primer ataque y triple. Empieza bien William, dando de tres. La semana pasada no estuvo tan fino. El rebote que le cae al máximo rebotador de la liga, Paula Oprestes. Ahí no le llega el balón ese interior. Es importante el juego interior del clínico al rincón porque Jesús, aparte de que le falta Simeon, que se ha ido a Estados Unidos por problemas personales. No está Juan Sanquino, que es un hombre en la rotación en el... ¡Oto triple! Vamos, dos puntos. Col de Brand. Lo dan de dos al final. Jonas, John de Brand de dos. Que ha salido muy activo como salió... La semana pasada, sí. Sí, sí. Mi pregunta hoy en la previa del blog de Miguel Parnadés es ¿Quién hará hoy de John Cortaverría? La semana pasada fue un convencio ahí de al principio de John de Brand, después en defensa Enric es Ernesto y en ataque Chilinski. Efectivamente, efectivamente. Y hoy no sabemos. Ahí está Movilla de tres. No, el rebote para Cáceres. Y ese es un poco el ritmo que tiene que empezar Clínica Rincón. Ataques rápidos, ordenados, pero rápidos. Sin tiempo a que se forme la zona porque el año pasado... Uy, el año pasado. Yo he visto antes lo mismo. La semana pasada tuvieron muchos problemas con la zona. Triple ahora. Se le han dado de dos. A Dean Cage. Cage. 5-4. Recordemos que Cáceres lleva seis victorias consecutivas. Sí, sí. Llega enrachado. Lentito. Ahí está robando la bola el jugador americano. Cage. Señala la jugada de cuernos. Tan habitual últimamente en el baloncesto. Sí, la verdad es que lo hacemos todo. No nos complicamos mucho la vida. Vaya jugada Palmea, Paulao, pero va en la canasta de Bellas. Sí, sí, sí. Yo creo que está bien la acción de Paulao, pero no había tocado todavía en el aro. Entonces la ha tocado un poquito antes. No, a ver. Yo creo que ahí, ante la duda, está bien. Está bien indicada esta canasta. Mira, sigue esa zona presionando al base. Con mucha agresividad para llevarlo hacia los cuatro hombres que están en zona. Jonas, y ahora quedándose en 2-3. Ahí está Jonas. Jol de Bram a una mano. Por favor. Qué calidad este hombre. Cómo ve el aro de gran. Qué fácil lo hace. Cuatro puntos. Jonas Skol de Bram. Uno arriba. El conjunto local. Ahí está jugando Adrian Moss. Para Cage. Hay falta personal de Jonas. Bueno, ahí hay un poco de inferioridad. Mike Williams, digamos que tiene que jugar con White ahí en el poste bajo contra Mike Williams. Y ahí en ese bloqueo, esa ayuda de Skol de Bram ahora en ese bam, en el bloqueo, la han pitado falta. El lanzamiento y la canasta de Mantas Rikis. 7-8 para Cáceres. Al triple de Jol de Bram. Está enchufado Jol de Bram. 7 puntos seguidos después del triple de Mike Williams. 7 de los 10 del Clínica Rincón conseguidos por Jonas de Jol de Bram. Ahí está jugando Moss. El lanzamiento no entra. Ahí White-Up. Yo creo que White-Up debería de jugar más en el poste contra Mike Williams que no salirse a tirar. Yo creo que ahí va a sacar más ayuda. Ahí está Jol de Bram. Corta la bola. Pero no se hace con ella. Dane Cage. El jugador número 10 que ha llegado ya. Comenzada la liga. Conjunto. De Cáceres. El problema que tiene Cáceres es que al montar la zona con el Picardón en transición con Mike Williams. Que es muy típico del equipo local. Pierden responsabilidad y es muy fácil atacar. Rápidamente se saca una ventaja. Qué bien lo ha hecho Fuentes. La pinta para Paulao. Se le va la bola a Paulao. Ahí está jugando Ricky. Ahí está White-Up contra Mike Williams. Esto es buena. Vaya lucha del argentino. Muy bien los dos. Muy bien los dos ahí luchando. Y muy bien el árbitro sin quitar falta ahí. Eso es lucha. Eso es lucha y nada más. Moss. El rebote. El ataque de White-Up. Y la canasta. La canasta de Diego White-Up. Ahora están pidiendo hombre a hombre. 10, 10. Muy repartida la notación en el conjunto de Cáceres. No así en el clínico de Rincón. ¡Paulao jugando de 3! ¡Tri, tri, triple de Paulao! ¡Triple de Paulao Prestes! ¡Señores! ¡Sigue dibujando! ¡Triple de Paulao Prestes! ¡Triple de Paulao Prestes! ¡Triple de Paulao Prestes! En el uno contra uno exterior. 13, 12. Cinco minutos para el primer cuarto. Muy bien Paulao. ¡Qué bien! Se ha movido Paulao la zona. Y ahí tiene que hacer daño Paulao. Muy bien el Instituto de Fertilidad ahora. Moviendo mucho el balón. Se pasó de rosca ahí Bellas. Pero también mala entrega de Paulao. Está el partido. Muy bonito, ¿eh? Sí, sí. Muy movido de un lado a otro. Imprecisiones, la lucha. Y ahora se pita la falta de Adri Fuentes. Vale, vale, vale. Es la segunda de partido. Las dos para el conjunto local. Cuando el equipo... Eso nos pasó también la semana pasada. Nos quejábamos un poco de la falta de señalización de personales. El equipo visitante. Pero cuando el equipo visitante está mucho tiempo en zona. Es más fácil que hagan menos faltas. Bueno, a continuación ahora ese pick and roll. A continuación la triangulación entre los vivos. Canasta. William de tres. Sí, 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 sí. Triple de Mike William. Seis puntitos para William. Y es el cuarto triple del Química Rincón. Y ahí está Guaita atacando a Mike William en poste bajo. Segunda personal de Adrián. Seguramente habrá cambio. Ahí está Ray López. Ahí es la ayuda sobre la defensa de Mike William con Guaita. Que ahí el equipo sabe que tiene un poco de inferioridad en el poste bajo. Y muy bien esa ayuda exteriores. De los exteriores. Ahí está. Ha probado la segunda falta. Diego Guaita. Con Paul ahora. En la lucha. En el poste. Botando la bola de Encaid. Saca la bola para Guaita. Vaya forma de regalarla. Quiso hacerlo ahí a la Ramanguillet. Pero le regaló la bola al conjunto local. Juega Ray López. Ya en cancha. No entra el triple de John Debran. El fallo del tiro de Jonas. Que está muy activo en esta noche. Esta noche es el día más bonito que hemos tenido. Antonio. Hoy en Málaga. Y en el rincón de la victoria. Pues sí. Ha hecho calor. Bastante calor. Aunque luego haya refrescado la tarde. Muy bien ahora. La canasta de Moss. Muy bien. Este uno contra uno desde el poste alto. Contra Paulao. 18-16. El partido está divertidísimo. ¡Cómo me gusta! Ahora se preparan más cambios. Instituto de Fertilidad. Pablo Movilla. La pinta con el cuerpo. Y la canasta. La entrada de la canasta de Pablo Movilla. Ahora Guaita no sabe qué hacer. Si ayudará a su hombre. O irse con Mike Williams. Que está abriendo el campo. La primera canasta de Pablo. El triple de Bellas. No. El rebote de Paulao. Corre Ray. Hay balón dentro. Ahora que Paulao no ha sido capaz de anotar. Tenía un poquito de ventaja. Buena defensa de Guaita. Falta de Paulao en el bloqueo. La defensa del bloqueo. Y es la cuarta falta de equipo del conjunto local por ninguna Cáceres en este primer cuarto. Quedando dos minutos ya. Un minuto 56 para el final del cuarto. Sí. Hombre, cuando está el equipo en zona es más... Digamos que si no cargan mucho, no hacen muchas penetraciones, es bastante más pasible. Pero allá ya llevan tres minutillos hombre a hombre. Alguna falta debería de caer. Ahí está jugando Ricky. Guaita. Qué buena finta sobre Faberán. Y el rebote largo para el propio Vítor. Y es Koldebrand que está defendiendo a... Ahí está, ahí está. Ahí está. Quitando la falta aquí. Es la primera de equipo de Cáceres. Mantas Rikis. Ha hecho Rikis, efectivamente. O sea, Jonas estaba defendiendo a Rikis. Sí que le han metido una canasta. Pero luego esta última salida de tirador la ha defendido muy bien Jonas. Que siempre se le echa un poquito en falta esta defensa a los exteriores. Y otra canasta de Koldebrand. Que lleva ya diez puntos, ¿no? Seis, nueve. Nueve, nueve. Nueve puntos. Siete puntos llevados antes. Pues ahora ya ven estos dos nueve puntos. Nueve puntos como un fallo en el triple solo. Está on fire. Y además defendiendo a los exteriores. Muy bien Jonas hoy. Mucha concentración. Bueno, en la jugada de Ben Cage. En este... La han pitado pasos. La han pitado pasos. A la hora de pivotar. En ese reverso. Ese reverso que ha hecho. Yo creo que... El pivote lo ha tenido que mover. De manera que la han pitado pasos. Y de apoyo. Pero... ¡Qué buena jugada de Rey López! 24-16. Ventaja de 8 parcial. Pues de 6-0. Ahí está Bellas. Cuando para Adrián Moss. Hasta adentro el americano. El rebote para Faberani. Se quejaba de dar una posible falta de paulado. Último segundo ya de este primer cuarto. Juega Rey López. ¡Sí! ¡Se coloca con 10 de ventaja! Instituto de Fertilidad Clínica. Rincón de Asarquía. Y tiempo muerto en cancha. Vamos a ver lo que habla Pito Hurtado. Pito Hurtado que... Se da muy contento con este parcial de... 10-0 ha sido. El parcial pues de 8-0. Que ha propiciado esta ventaja de 10. Vamos a ver qué comentan el tiempo muerto. Rob por Tomás. Mantas. Por Dan. Oye, hay que defender, ¿eh? 26 puntos. Let's go to defense. Nadie quiere defender ni hacer falta. Explicármelo. Hemos hecho una falta. Jun, si te poseo uno más grande, métele. Métele antes. Échalo. De acuerdo. No puede haber cuatro bandezcas en nuestra cara. Un poco de orgullo. ¡Hostia! ¡Claro! Como no puedo cambiar a nadie, pues sigo en el campo. ¡Hostia! Vamos a ponernos. ¡Ya sé que estamos pocos! ¡Pero que no para la abuela! En ataque. Seguimos intentando interior. O Adrián o Diego tiene posibilidades de jugar. Dásela a Diego. ¿Vale? Pero que el balón fluya. Y vamos a correr cada una. Y menos agresivos ahí defendiendo al base. Un poquito más atrás. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Bueno, pues... No estábamos muy contentos, Pitu y Hurtado. Nada, nada. Hemos visto en las imágenes a Pitu y Hurtado, pues, bastante enojados con sus jugadores. Después hemos cambiado el plano. Vamos ahora a ver que ha habido cambios, porque ha salido el resto de días. Vaya partida fue Ernesto. Muy bueno, muy bueno. Mucha intensidad recogiendo el testigo y el hueco dejado por John Cortaverría, que no nos cansa. ¿Qué partidazo hizo John Cortaverría en Atena, Marte? Antonio, ¿lo viste? El mate de Cortaverría, tituló en vascazarquea.com, mi artículo de opinión. ¡Tapón! ¡Tapón de Vítor Faberani! Faberani Guaita. Último segundo ya, 10 de este cuarto. Vamos a ver lo que tiene, lo que inventa Ray López. Ahí está creando Zabuzka y le saca la falta a Rod Brown. Diego, Diego Guaita. He dicho Dani Guaita, anda que yo también, macho. Antonio, corrígeme. Es de, es de. Corrígeme, macho. Estaba pendiente. Me estaba recreando en John el otro día. Con qué seguridad. Qué maravilla, ¿eh? Disfrutando esos 16 minutos, creo que tuvo al final del partido. Es de, cuando salió el campo. Y jugando los minutos de la prórroga. Estaba el partido muy puesta arriba, ¿eh? Perdiendo por 15, 18 puntos. El tiro de Chilinski de tres. No, el rebote Faberani y el palmeo tampoco. Y tampoco de la masa. No quiso entrar la bola. Se acaba el primer cuarto. 26 para Clínica Rincón, Asarquía. 16 para Cáceres, 2016. Y resumen rapidísimo. Ritmo infernal en ataque. Que pica en rol en transición continuo. Que, de Instituto de Fertilidad, que no deja a Cáceres montar la zona. Que quieren refugiarse mucho en la zona. Pero a ese ritmo tan infernal con el que está atacando Clínica Rincón. Entiendo que va a ser muy difícil. Que necesita Cáceres, más defensa, la transición defensiva, montarla mucho antes. Y parar el balón en medio campo. Porque si corren, no pueden montar la zona. A lo largo del partido, el partido se lo va a hacer muy largo. Tienen dos bajas muy importantes. No van a poder con el juego interior de Instituto de Fertilidad. Pero fíjate que ha empezado el conjunto local a enchufar la de tres también. Que esto para una zona es tremendo, ¿no? Sí. Aparte de eso de picanro que hablaban, ¿no? Pero es que hasta Paulado metió un triple. Paulado un triple. Mais dos. Mais dos. ¿Dónde habrán otro? Cuatro triples con un fallo solo. Y realmente primer cuarto muy bueno para el equipo local. Y ahora vemos que parece que Lucio Angulo va a salir segundo cuarto. Vamos a ver el rendimiento de Lucio. Va a tener que tirar de Lucio. Lucio es un crack. Es fuera de serie. ¿Ha coincidido contigo? En Alicante. En Alicante. Y en Alicante tiene que ser claro. Es buenísimo. Es buenísimo. La verdad que... Bueno, Alicante estuvo el año pasado. Mi hermano que vive allí. ¿Qué? Mi hermano que vive allí en Alicante, pues... Lo vi alguna vez en el centro comercial. Claro, sí. El año pasado. Él vivía allí al lado del centro comercial. Uy, ya no me acuerdo. Bueno, saludamos también a Alfonso Sánchez, que nos hará bien. Sí, Alfonso. En Alicante. En Alicante. Bueno, y a nuestros amigos de Alicante. Ahí está, por supuesto, tu amigo de Alicante. Y los muchos amigos que tenemos desde Cáceres viendo este partido. Sí. Un saludo a todos los amigos de Cáceres. Vaya afición que tiene Cáceres, ¿eh? Pues, macho, qué maravilla. Yo me acuerdo cuando iba a jugar allí. En el pabellón antiguo. Sí, sí. En el pabellón antiguo. Llegábamos hora y media. Ya estaba el pabellón lleno. Ya estaba... Y salíamos a calentar. Y ya estaban ahí masacándonos. ¡Oh, qué divertido estos partidos! Pues ha empezado ya el segundo cuarto. Jugando Vítor Faberani en la pintura. No entra el dolor. Lo tocamos. Muy rápido, ¿eh? Muy rápido Faberani. Sí, sí, sí. Está con ganas, Vítor. Primer cuarto con 10 de valoración para Jonas Joldebrand. Está chufado el sueco, sueco israelí. Ahí está jugando Mike Chilisky. Navajas, Vítor Faberani. ¡Vaya jugada de Vítor! Faberani. Dos puntos, los primeros puntos de Faberani. Necesitan dos contra uno porque Faberani, tal y como lo hemos visto las primeras dos jugadas, está muy suelto, ¿eh? Está muy suelto hoy. Ahí está Moss. Muy buen movimiento ahí de Adrian Moss. Muy bien, buscado ahora el juego interior por el Cáceres 2016. Conseguido antes la máxima diferencia en el partido, el Clínica Rincón, esos 12 puntos, 28-16. Ya estamos de nuevo en los 10. Está jugando Chilisky. Muy bien. Ha sacado Petrol ahí buscando a Navajas. Ray López, el triple de Mike Chilisky. ¡Triple! Es el primer triple de Mike Chilisky que tampoco había anotado todavía. Y ya van anotando todos y la máxima ventaja ahora es de 13 puntos, 31-28. Está Lucio jugando de 4. Lanzamiento que no entra de Rikis. Ray López, Faberani. A ver, el reverso de Vito Faberani se topó ahí con Adrian Moss. Buena defensa ahora. Vito tiene que moverlo un poco más. Si quiere realmente usar toda la ventaja de envergadura que tiene, tiene que moverlo un poco más. Tiene velocidad para trabajar contra Moss. Y ahí está jugando Brown. Joder de Dallas. Vaya jugada de Ross Brown. Con mucha experiencia en la ACB, en Bruesa, en Menorca. Y también en Leven, en Inca. El jugador del 78. Ahí está jugando Ray López. Para la línea baja. El 1 contra 1, nada más y nada menos que con Lucio Angulo. Que cuidado que pierda ahí la... Claro, Lucio ahí utiliza todo para defender. Él tiene un poco de inferioridad física. Entre la lesión, el pobre, y va bastante cojo, la verdad. Qué mérito tiene. Y ahí está ayudando como el que más. Está ayudando. Un jugador que... Con la mano del equipo. Con la experiencia suya, ¿no? Los dos largos que ha hecho, no está. No está bien físicamente, se le nota. A la línea baja buscando a Vito Faberani en la zona. Le mete la mano ahí, Lucio Angulo. Saca para Ross Brown. Hasta adentro Brown. Sí, la canasta del norteamericano. Dos canastas consecutivas de Brown. Coloca el 31-22. Ahí está Chiliski doblando para Ray López. Tri, tri, triple de Ray López. Vuelven los 12 puntos. 34-22. Con este acierto en la línea de tres que está teniendo el equipo local y el juego interior que realmente está funcionando y metiendo mucho balón interior, es muy difícil ganar. Cáceres tiene que aguantar. Tiene que aguantar estos parciales. Aguantar este nivel de acierto. Ahora mismo, Crínica Ricón lleva seis triples. De ocho. Seis de ocho en 12 minutos. Tienen que aguantar. Y estar en el partido. Tiene que aguantar. Ahora le pita en la asfalta a la nevaja, se la han visto. En el corte de Lucio Angulo. Nos sacaba ahí en la asfalta de veterano. Que luce en la camiseta siempre espinosa. Apellido de la madre, ¿no? Apellido de la madre. Cumplirá 35 años. En el mes de abril. Porque... Estuvo en Huesca, Zaragoza, Tau, Real Madrid, Alicante en ACB y en Legoro. Erró los tiros libres. Lucio Angulo. Ahí está Ray López. Dirigiendo al equipo. Manejando a este Crínica Ricón. Hacia la victoria. Ahí está Ray. Hasta adentro, saca hacia afuera. Ernesto Díaz. Faberani. No vale porque le pitan la asfalta a Jesús Pobes. Ah, Jesús Pobes. Jesús Pobes. Ahí en el pick and roll se había quedado... Adrián Moss con Ray López que le ha penetrado... Muy bien y ha buscado... Bueno, bueno. ¿Has visto el tiro libre de Faberani? ¿Limpio? No, no, no. No ha tocado, claro. ¿No ha tocado? Ah, me había parecido... Pero se ha quedado corto. ¿No es verdad? No, no. Yo creo que me ha entrado. Bueno, falla los dos. Es que cuando un jugador falla tiros libres... No quiere decir nada, pero es que no está muy en lo que tiene que estar. Queda mucho partido. 34-22. Mucho partido. Mucho por ver. Esto no está ni mucho menos finiquitado. Adrián Moss buscando la falta en uno contra uno y consiguió la canasta. 10 puntos ya para Adrián Moss. Adrián Moss aprovechando muy bien estas ventajas que está sacando. Rod Brown en los pick and roll y en el uno contra uno contra Rai López. Tampoco inconsistente en el uno contra uno Rai hoy. Ahora le pitan la falta personal. La segunda, Paulao. Prestes. Perdón, Luis Angulo. La segunda, Luis Angulo. Insiste. Ahí en el puente bajo buscando a Lina Majas. Chiliski amaga el triple. Busca el lanzamiento de dos. No precipitado un tanto ahí a la hora de buscar a Galauro. Vaya personal de Chuspoves. Ha soltado el brazo de forma clara sobre Chiliski. Ha caído mal ahí Mike Chiliski. Pero ya está totalmente recuperado. La falta de Chuspoves. Y mira en cancha tenemos tres jugadores de Málaga. Qué guay esto. Rai de Málaga. Del palo. Del palo. Ale Navaja. De Zurriana. Faberani comunitario. Chiliski comunitario. Ahí está Faberani de tres. No. El rebote para Rai López. Muy bien Rai ahora. Está leyendo la jugada desde lejos y fue por la bola. Todo lo que comentaba el otro día. Contra la zona. Y Faberani se abre. Los exteriores tienen que ir al rebote de Rai López. Ahora la falta de Pobes. El lanzamiento de tres de Chiliski va a provocar tres tiros libres. Tres tiros. Y es la quinta de equipo en este cuarto ya. Y quedan 5.22. Y tercera de Pobes. Y tercera de Chuspoves. Cuando estamos en directo en Radio Feb. Un saludo a los amigos de Radio Feb en este carrusel de los viernes. Pues el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón Azarquía que se ha puesto 10 arriba. 34.22. Perdón. 34.24. En una primera parte trepidante la que hemos vivido, ¿verdad Jesús? Muy divertida. Muy divertida con mucha anotación. 26.16. 26 puntos conseguía en el primer cuarto el conjunto local. En una racha, en un parcial de 8-0 en la recta final del primer cuarto que ha roto el electrónico. Y el conjunto azártico que está sacando también ventajas en ataque, en el juego interior, en una bonita lucha. En ambas zonas hay que decirlo porque Adrián Mosa está también jugando muy bien en ataque. Se va ya a 10 puntos. Y en el conjunto del Clínica, pues el máximo adotador es precisamente el jugador que sale ahora a cancha. Jonas Joldebrand, el jugador sueco israelí, que ha salido muy enchufado consiguiendo 7 puntos consecutivos en el primer cuarto. Que propiciaron ese despegue. Al final, pues ya digo, la ventaja ahora mismo es de 13 puntos para dos equipos que están igualados en la tabla. Queda mucho por jugar aún cuando haya la falta personal que le cae a Ale Navaja. Sobre Adrián Mosa, que está causando muchos problemas. Sobre todo con esas continuaciones en el pick and roll central. Los pivots del Instituto de Fertilidad siempre intentan saltar al dos contra uno. Y él continúa muy bien, y sus compañeros están buscando muy bien. Hay minutos de Rod Brown, buenos minutos de Rod Brown. Sí, Rod Brown en este segundo cuarto, conseguía dos carastas rápidas. Nada más empezar el cuarto, aminoró la ventaja hasta 9 puntos. Porque se habían puesto a 13 con un triple de Chilisky, el conjunto del Clínica Rincón. Pero después todavía han empezado a anotar los triples, porque quiere decir que Chilisky Rincón hasta aquí ya lleva 6 de 8 triples. 6 de 8 triples, el primer cuarto 7 de 10, de 2. Le hace falta un poquito de anotar de 3 puntos al caster de 2016. Es que no se ha estrenado todavía de 3. Todavía no ha metido ningún triple, necesita un poco más de equilibrio. Ahí está jugando Rey López, moviendo a su equipo, buscando a Mike William. Vean, Paulao Prestes, vaya triplazo el de Paulao en el primer cuarto. Jonas Joldebrand, se la juega, se pasa hacia atrás. ¡A lo Germán! Muy buen movimiento, muy buen movimiento, muy bien. Bien, falta de Ernesto. Bueno, la defensa parecía correcta, no es la pita falta. Pero va a parar el contraataque. El nivel defensivo de Instituto de Fructividad está muy alto. Ahora se está marcando Rey López. Creo que zona, ¿no? Zona en las bandas, 2-3. Ahí está jugando Rod Brown, aguantando la bola. 16 segundos todavía de posición. Luce Angulo. Brown. Angulo recibe el poste bajo. Se hizo grande, Paulao tapó. Corre Ernesto Díaz adentro. Se tapó el solito bajo la canasta. Qué pena, qué bien el primer pase de contraataque del base. Qué maravilla. Que también aprende Rey a dirigir al equipo. Estos detalles técnicos. Ha recibido en tiro libre, ha visto un jugador solo, se lo ha soltado. Era uno contra uno, una bandeja, falla la bandeja. Bueno, puede fallar una bandeja. Y sale ahora Carlos de Cobos. Y esa es la ventaja que tiene Paco Orioles. Esas rotaciones de banquillo que tiene, que le da ventaja respecto a otro equipo. Sin complejo, saca uno, saca otro. Cuando hay que nacer Rod Brown. Qué tiempo que no me va a notar. Está poniendo muchos problemas a Rey hoy. 6 puntos para Brown. Cuando John Debran, Paulao, defendido por Diego Waitar. ¡Vaya pedrada! De lado a lado. Como diría Andrés Montes, Bilba. ¡Ábreme la puerta! No voy a hacer un chiste más. ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Hay que hacer chistes, hombre. Rod Brown. Ahí vemos. Cuidado que comete pasos Ricky. Saca para Brown. 3 segundos, 2, triple de Brown. ¡Triple! Cuarto de Paco Orioles. Se coloca 6 puntos Cáceres. No le han dado el tiempo muerto. ¡Uy, uy, uy, el cabreo de Paco! El cabreo de Paco Orioles con la mesa. 37-31. El triple de Brown. Que ha sido partida de 5-0, ¿no? O 6. 6-0. Sí, sí. Ahora el lanzamiento de John Debran. De Jonas. Ahí está el triple de Ricky. ¡Nuevo triple! Decíamos que faltaban triples. Por ahí están los triples de Cáceres. Llegaron justo en el momento oportuno para colocar a 5 al conjunto de Cáceres. Vamos a escuchar a Paco Orioles ahora a ver lo que le dice a sus jugadores. Un Paco Orioles que no tiene que estar muy contento con la forma en la que ha comido terreno el conjunto de Cáceres. Todo el mundo. En defensa mucho más. Si hay que parar con falta, pues se para con falta. Pero no pueden sacar ventaja tan fácil. Con Brown. Un metro de la gente tiene las manos preparadas para eso, pero lo que está haciendo es penetrar. O sea, que delante de él que te vea con el cuerpo que no piense en que puede estar cómodo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Las ventajas que están creando siempre son de penetraciones de él para los demás. O sea, que vamos primero a pasar de nuevo. Estamos todos aquí, ¿vale? Y todo el mundo ayudando. Ahora, en ataque, vamos a tener paciencia. Vamos a volver a jugar cuernos pechos para postear. ¿Vale? Y punto flash. Cinco arriba, ¿vale? Cinco arriba. Todos preparados. Paciencia. Preparados para el tiro. Menos botes para tirar. ¿Vale? Solo para... Y seguimos corriendo. Corriendo. Picarrol de transición. A ver si podemos llegar alguna vez a poste bajo. ¿Vale? Seguimos moviendo. Mucha más. ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Pero un poquito más en después. Muy buenas gracias a nuestro compañero Juan Antonio Chávez ahí en el labor de traernos esas palabras. Que se escucha fantástico. Y en la labor técnica de Francisco Gómez. Se ha escuchado de maravilla. No hemos entendido nada, pero... Pero se ha escuchado muy bien. Paco Oriole ha dicho 50.000 señas diferentes. Sistemas diferentes a jugar. Sí que ha prestado mucha atención a las ventajas que está sacando Rob Brown en uno contra uno. Pero en ataque ha empezado así sistemas. Y bueno, vamos a ver. Ahí está Carlos de Cobo. William de Tren no mete para Paulao. Que pita. Falta White. Es la primera. ¡Vale! La primera de Diego Guaita. Y tiros libres para Paulao Prestes. Que en este segundo cuarto creo que no ha notado. No. Lleva cinco puntitos. Y este seis. Siete puntos Paulao. 41-34 a 2'34 para el descanso. 41-34 para el instituto, para el equipo local. Ahora la falta de movilla. Sobre Brown. Ahora Rob Brown está muy, muy, muy caliente. Se encuentra con mucha confianza. Y cada vez que se encuentra, que no ve ayudas, juega uno contra uno. Y está... Ahora mismo está haciendo su vida su poquito. Décimo punto, ¿no? De Rob Brown. Sí. El décimo punto de Brown. Que está, que sale en este cuarto. Once puntos Brown. Entre George Brown y Brown están haciendo una lucha ahí por ser el máximo anotador. Sí. Hasta ahora esto es 1-3-1, parece. Ahí está William de Tren. ¡No! El rebote de ataque se le escapó a Paulao. Corre Brown. Mete la quinta. No entra el rebote para Movi. Corre Calles el partido. Ahí está Pablo Movilla. Se frena un tanto. Busca Carlos Cobos. Joel de Bram. Paulao. Y se queja Diego Guaita con ese choque que ha sido señalado como falta por uno de los colegiados. Los colegiados son los señores Ángel de Lucas de Lucas y Ángel Antonio Albacete Chamón. ¿Cómo es de Lucas? De Lucas. De Lucas, de Lucas. Son de Manchegos. Manchegos, muy bien. Están pitando bien, ¿no? Sí, sí. Están pasados de desapercibidos. No sé si el nombre completo es la primera vez que hablamos de ellos. Por eso te digo que no... Es la labor de un colegiado. Efectivamente. Como Evax. Que no se nota en otras partes. No quería hablar de chiste, por eso. ¿Ese era el chiste de antes? No, el de antes era peor. Ahí está la presión después del tiro libre. Tres a dos, 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 uno. Y en Paulao. En zona. El equipo local. Ahí está jugando de tres, no entra el triple, que se queja de Inkey. De una posible falta posterior que no han pitado los colegiados. Juega Pablo Movilla. El bloqueo de Paulao recibiendo ahora y sacando para Joldebrand, que no se lo va a pensar porque este Sanchufao no busca el pase. ¡Bum! La asistencia de Joldebrand. La canasta de Paulao, que ya están 11 puntos. Muy bien los dos. Es Koldebrand y Paulao. Y ahora Carlos de Cobos. Seis puntos consecutivos de Paulao. Decíamos que no me había notado. Muy bien, Paulao. ¿Cómo ha jugado el poste bajo? Ha visto la ayuda. Se le ha cambiado el balón de lado y ha continuado. Y Skoldebrand, que tenía buena opción de tiro, le ha buscado otra vez a Paulao. Fantástico movimiento. Un juego del dos por dos. Y veo a Skoldebrand muy activo defensivamente. Está mejorando semana tras semana. Ahí está el pase de Braun para Moss. Vaya jugada de Braun. Y la canasta de Moss es rectificado en el aire. Los 12 puntos. Hacía tiempo que no notaba Adrian Moss. Aprovechándote una vez más de la ventaja sacada por su compañero Ron Brown. Bueno, último minuto, Jesús, de esta primera parte. Ahora hay falta personal que le cae en ataque a Pablo Movilla. Pablo Movilla, sí. Parece ser que en el bloqueo se ha movido un poco. Movilla se ha movido un poco. Se te pega todo, ¿eh? Se te pega todo, Antonio. Esto es un desastre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver. 52 segundos. La presión a toda la cancha de Kinnick a Rincón. Siete arriba. Red Brown con la bola. Vamos a ver lo que inventa la Red Brown. Buscaba el pase para Guaita. Se queja de una posible falta. El jugador argentino. Bola para Kinnick a Rincón. Treinta segundos aún. Y es que no corre el tonómetro, ¿eh? Son jugadas muy rápidas en uno y otro lado. Jol de Brand. Cobos. Paulao le roba a Guaita. Atención a la contra. Corre Rikis. Canastón de Rikis. Y la falta personal que le cae a Pablao. No, ha sido a... ¿La han pintado a Pablao, la segunda? A Pablao. Ah, yo pensaba que había sido de Skoda, pero... Me está enseñando aquí a Antonio. Vamos a contarlo, ¿no? Antonio que tiene una web fantástica. Vas que a alzarquía.com. Sí, pero las fotos con el sexto son muy difíciles. Efectivamente. Estoy aquí haciendo fotos. Vamos a escuchar a Paco Orioles. Para la web... Bueno, vamos a escuchar a Paco Orioles. Usted va por el otro lado. A ver, cinco arriba. Jonathan. ¿A qué saliste aquí? ¿A dónde vas aquí? Me hago en la puta, macho. Jugamos... con Pablao, ¿vale? Uno lado plan. Uno lado plan. Cuando quede poco, para ir dentro, a derecha. ¿Vale? A derecha. A derecha. ¿Vale? Y Mike William arriba. Si no hay, está Jonathan en este lado. Jonathan en este lado. ¿Vale? Y... ¿Quién es el otro? Carlinhos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vete a derecha. Tú bloqueas aquí. Para móvil ir para acá. Para la derecha. Para la derecha y corres aquí cuando William viene aquí. ¿Vale? Uno o él. Él, él, él. No, no, él, él. Él es plástico. Él es la pago y la bota. Bueno, vamos a ver lo que da el Ciesto. 16 segundos. Gracias a nuestros compañeros que facilitan esa locución cuasi perfecta. Bueno, ahora la verdad que sí hemos entendido un poco más. Yo creo que ha dicho que juguésemos, que jugase un picarrol central con Paulao para luego buscarle en el poste bajo. Y le he insistido mucho, Paco Oriole, que vaya al lado derecho. Al lado derecho. No sé si del campo o que la juegue el uno contra uno hacia el lado derecho. Vamos a ver. Anotó... El tiro libre. Ricky, el tiro libre se pone en 8 puntos. 45-41. Se coloca a 4. Ahí está el picarrol central. Cortó Brown. Atención, 5 segundos. La falta de Movilla. No venía a cuento esa falta, ¿eh? No. Bueno, ahí vaya error de Pablo Movilla. 4 segundos y se va a apretar el partido en el último instante. Hombre, está bien, ¿no? Nos va la emoción. Claro, hombre. Es lo que queremos. Es el partido, además. Cánceres de 2016 viene a por el partido. Lleva una racha fantástica. 6 victorias consecutivas. Es el equipo de los equipos más en forma en la liga. A pesar de las bajas. Ahí están los tiros libres. Anota el primero. El jugador de Cáceres, Tomás Bellas. Tomás Bellas. Se va a ser vino a Vélez Málaga con el Real Madrid. El Lep 2. Anotó los dos, Bellas. Se coloca a 2 puntos. Va a acabar esto. Va a acabar Joldebrand. Termina la primera parte. El marcador 45 para Clínica Rincón Azarquía. 43 para Cáceres. Una segunda parte en la que ese parcial final del conjunto visitante de 0-7, pues ha colocado. ¡Gracias! 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 ya una buena y yo lo sé pero si no te crees pues ha empezado ha empezado como terminó bueno pues de nuevo con todos ustedes hemos visto la primera canasta de Rob Brown que ha puesto la igualdad hemos estado hablando con el presidente de Cáceres y es que Cáceres es especial para los sextos y ahí lo está demostrando también esta segunda parte se ha puesto iguales a 45 el triple de Ricky no ha entrado el rebote de Movilla lanzamiento de Williams ¡sí! 9 puntos para Williams con este triple que solo han notado de 3 solo triples solo triples y gastando pocos tiros que no es normal en un americano oye no te oyes ahora no te oyes ahora ya si me oyes ahora ahora si te oigo ahí estamos en el límite de la posición no entra el rebote para Williams bueno el partido precioso aquí en Rincón de la Victoria provincia de Málaga Torre de Veragalbón concretamente Comarca de la Axarquía ¿no? ahí va en el límite de la Comarca de la Axarquía le ha pitado 3 segundos en zona Paula Opreces ahora bueno ahí está jugando Red Brown teniendo jugada en la defensa de Adri Fuente que hace tiempo que no jugaba Rob Brown que ha hecho un segundo cuarto fantástico en 10 minutos 15 de valoración 11 puntos 3 asistencias y fíjate que curiosa la estadística de Ray López 7 puntos en 10 minutos con 12 de valoración y Paco Uriable ha tenido que sentar porque no podía con Rob Brown fíjate que lo que miente una estadística pues sí ahí está Paula en el poste bajo junto al Guaita que le cierra de Brown y ahora le pitan falta Diego Guaita que es la tercera sí ha bajado la mano ahí estaba el 2 contra 1 muy bueno han hecho retroceder a Paula Opreces y ha bajado el brazo en la calle en la falta ahí está recibiendo Paulao como lo cierran esas ayudas en la defensa muy bien la defensa ahora de Cáceres como cerrando ese 2 contra 1 a Paulao continuo para no tener que recurrir a la zona que le ha salido se encerró ahí Fuente muy buena muy buena defensa de Cáceres muy bien ahora el descanso el máximo de todo ha sido finalmente Adrián Moss con 14 puntos 14 puntos 18 de valoración es que se ha igualado muchísimo al descanso el partido 51-49 de valoración los dos equipos para el equipo local esa ventaja de 2 puntos de valoración pero ahora empieza el tercer cuarto Cáceres sin refugiarse en la zona jugando hombre a hombre y cada vez que recibe Paula Opreces yendo al 2 contra 1 y de momento le está saliendo muy bien ahí está jugando Adrián Fuentes Paulao Fuentes busca a Willian la bola queda hacia atrás va a llegar John Debran para Tomas Velas y ¿a dónde te metes Adrián? tercera falta está Rod Brown y White atacando a Mike Williams en el poste bajo y su equipo ahí está Bela Ruikis no entra el triple el rebote de Paulao está marcando cuatro arriba Paco Orioles Fuentes John Debran William Paulao Fuentes de 3 no el rebote para Movilla William Paulao que bien aguanta la canasta de Paulao fantástico ahora Scholde en el rebote de ataque como como ha ido ha palmeado el partido el rebote y ha dado una opción más de ataque a sus compañeros rápidamente William se ha buscado a Paulao debajo de la roja estamos en directo en Radio Feve 50 clínicas Rincón Azarquía 45 Cáceres 2016 un Cáceres que ha igualado en la recta final de la segunda del segundo cuarto y ha vuelto a poner la emoción en el partido y en ese inicio ha llegado a empatar 45-43 en la primera jugada del conjunto cacereño y ahí ha salido el triple de William que ha vuelto a poner ventaja luego esta jugada de 2 más 1 de Paulao que propicia el parcial de 6-0 que hace que el marcador refleje ese 51-45 ventaja de 6 puntos para Instituto de Fertilidad Clínica Rincón Azarquía que acaba de recuperar una nueva bola juega ya Adri Fuentes va a ser en este inicio de la segunda parte del conjunto del Clínica Rincón Pablo Movilla busca la penetración sacase fuera para John Lebran de 3 no el rebote para Don Cage corre Rikis Moss comete pasos pero vale la canasta en carrera de Adrián Moss máximo notador del partido 16 puntos Adrián Moss que coloca el 51-47 John Lebran Fuentes y Juan Lebran Cuidado por poco no comete dobles Adri Fuentes 5 segundos hay que tirar vamos a ver 3 2 a la media vuelta una mano John Lebran falla el rebote de Red Brown mete la quinta Brown ahí corre Brown hacia el aro dobla el pase separamos no entra el rebote queda atrás el gorro de Palo sobre Guaitia y finalmente se lleva la bola a Movilla que ritmo tiene el partido ahí corre Movilla se cruza la bola para el Clínica el rincón no podemos respirar vamos el partido más bonito estamos viendo ataque de 3 segundos de un lado ataque de 4 segundos del otro lado contraataque defensa del contraataque de los dos equipos fantástico ritmo fantástico 4 puntos arriba Instituto Fertilidad con 4'42 y saque de fondo y otra vez viene Lucio ahí de máquina Lucio que se fue quejándose de este dolor que tiene pero ahí está ayudando mucho miren como anda Lucio el lanzamiento de 3 de Adri Fuente el rebote para Brown corre Red Brown hasta adentro jugón de Red Brown 15 puntos ya muy bien ahora está sacando mucho partido de la transición ofensiva y se juega con transición rápido de contraataque el Cáceres 2016 jugando Paulao del poste alto anotado Paulao Prestes triple en la primera parte y ahora tirita del poste alto casi casi de 3 Paulao muy bien porque este jugador este tipo de jugadores están aquí tienen que mejorar individualmente 13 puntos ya para Paulao no perdón 16 16 puntos para Paulao juega Fuentes Chilisky de 3 triple triple de Mike Chilisky y recupera una nueva bola al conjunto local cree que intenta correr pero ahora está mucho más atento Mike William parando ese contraataque robando ese balón la bola nos va a llegar casi a nosotros ahí ahora cambio en Química Rincón Zarquía se marcha Drifuente entra Ray López 56-49 ventaja de 7 puntos con este parcial de 6-0 5-0 perdón sí un poquito más acertado ahora el equipo local John Debran la defensa de Angulo el triple de William a punto de notarlo tirando de esa manera sí porque quedaba un segundo de posición sí ahí está jugando Brown vaya lucha entre Andrian Moss y Paulao fantástica jugando Brown no menos fantástica Brown con Ray López ahí está jugando Diego Boita hace marcha bien de Williams acá hacia afuera para Moss le piden paso desde el banco a los árbitros finalmente le cae la falta personal a Mike Williams le está diciendo ahora a Pablo Orioles a Paulao Prestes que si Adrián Moss se abre para tirar que no salga a defenderle porque no va a tirar todo eso ha escuchado todo desde aquí todo eso lo ha escuchado todo desde aquí no bueno no se supone yo diría vamos está clarísimo tú no sabes que yo hice un curso de lectura de la vida para llevar equipos de de sordos en el lenguaje corporal personas sordas Antonio me tiene bueno 56-51 todo el mundo que está escuchando sabe que tengo razón por supuesto por supuesto y yo el primero cuánto estoy aprendiendo Jesús cuánto estoy aprendiendo falta ahora de Rob Brown la falta de Rob Brown ha intentado ayudar a Lucian Gulo en el bloqueo y después dos tiros libres antes de Moss ¿no? sí 18 puntos ya Moss está de Faberani ahora por William juega con los dos brasileños esta dupleta de pibos de Euroliga llamaba en la en la previa Piturtado jugaban juntos Paulao y Faberani y ahí están los dos ¿y cómo decía pibos? pibos de Euroliga capaz de meter más de 10 puntos en Roma totalmente totalmente no hay ningún equipo en Roma en la categoría que tenga dos jugadores que pueden actuar en triple triple de Dane Cage y cinco puntitos solo pero que coloca su equipo a 2 puntos 56-54 contestando con coto parcial de 0-5 ahora y es que no paran las alternativas aquí no hay quien se duerma Ray López mata la bola y la regala para Luce Angulo buen paso para Cage empata empata el partido 56-56 Cage el parcial ahora de 0-7 muy bien Cáceres cómo se está agarrando el partido realmente yo creo que se ven muy bien con la defensa le está ayudando mucho y ahora se ven en inferioridad realmente y están dando un plus defensivo que le está llevando a a pelear por por esta victoria como el que más y mira esto va Luce Angulo que yo creo que no puede y la afición de Cáceres también presente hoy aquí que aplaude a los dos jugadores a Red Brown y a Luce Angulo fantástico Luce de verdad jugando Tomás lo normal sería no jugar ¿sabes? lo normal sería no jugar 35 años internacional jugando en multitud de equipos y ahí está ayudando y mucho como nos ha dicho el presidente de Cáceres nos ha comentado José Manuel Sánchez López presidente de Cáceres todo lo que está ayudando Luce Angulo este año en el equipo dos puntos arriba Cáceres sí se ha puesto dos puntos arriba otra canasta de Adrian Moss 20 puntos de Adrian Moss 0-9 el parcial el triple de Chilisky y es que esto no hay que lo pare vaya partido que estamos disfrutando en Torre de Menagalbón 59-58 último minuto de este tercer cuarto frenando ese parcial de 0-9 Chilisky 12 puntos ya es que no me da bastos el triple no entra el rebote bueno de Ernesto Díaz voy a Rey López un ataque restarán cuatro segundos tras que agotan la posición los jugadores de Kirchner y José Arquía ahí está Rey López aguantando bota que te bota el pick and roll de a buena falta a la falta de Tomás Bella tienen tres faltas de equipo la pide Chupoves pero ha sido la primera de Bellas no de Pobes no puede ser de Pobes viene a ser la cuarta sabes es la primera de Bellas se marcha Guaita entra Mantas Ruiquis dale Skoldebrand para estos 10 segundos Ernesto Díaz dio un visto y no visto sí yo supongo que será ese último ataque para jugarlo sobre Skoldebrand pero cuidado que ahí pierde mucho tiempo Chilinski cinco cuatro y campo atrás campo atrás es por más contra de perder la bola tres segundos veinticinco centésimas y ahora hay tiempo muerto no hay cambio en defensa cambio de balonmano devuelve el cambio para Golioli en defensa está Ernesto Díaz va a sacar Dan Cage para Pobes sin falta en ataque la cuarta de Chus Pobes vaya vaya falta de este jugador que sin duda alguna ha buscado de la penetración Estalero último segundo ya ahí está Ernesto Díaz acabó se acabó el tercer cuarto 59 para Clínica Rincón Paz Arquía 58 para Cáceres 2016 las espadas en todo lo alto Antonio aquí no vivimos ni un partido tranquilo bueno hoy era previsible porque este equipo llega reenrasado seis victorias consecutivas Cáceres una institución en el baloncesto de cómo se vive allí en Cáceres y no en vano pues ahí está en la grada pues el grupo llegaba desde allí siguiendo a este equipo que quiere seguir haciendo historia que empezó el año pasado después de estar varios años sin baloncesto empezó con mucha hambre de básquet y lo demostró pues ganándose por sí solo ese estar en la de coleboro buscando esas ayudas para poder estar ahí aprovechando la plaza de Cantabria Antonio perdona que te interrumpa sí, dime a que no vas a acertar esta pregunta dime ¿cuál es el equipo español que históricamente en competición europea tiene una media de puntos anotada anotado mayor competición europea competición europea competición europea copa de europa cora este equipo llegó a las tres finales creo recordar de la cora ¿no? sí señor el cáceres cáceres llegó a las tres finales de la cora este año vamos fue fantástico estaría Manolo Flores Manolo Flores Manolo Flores me has pillado me has pillado tú tú dejado que te recreen Manolo Flores quien más quien más estaba allí estaría Quique Fernández Roseles Galero Quique Fernández sí Quique Fernández como quemaristas y después se fue a Quique Fernández imagínate la que se montaba en cáceres cada fin de semana cada fin de semana y en liga y entre semana en Europa que era ganar y ganar y ganar y dando un espectáculo bárbaro bárbaro de verdad y ahí está ahora este grupo esta directiva intentando devolver al Cáceres a la élite de baloncesto español ahí está jugando Ernesto Díaz Chilisky que velocidad Faberani velocidad en defensa y en ataque esto es tremendo lo que estamos viendo aquí de juego de juego Chilisky el uno contra uno con Adrián Moss ahí tiene ventaja de movimientos y qué carasón de Chilisky carasón pero total 14 puntos Chilisky y Adrián Moss muy buena defensa sobre un exterior que ha tenido que hacerse un detalle técnico Mike Chilisky para fantástico para meter esa ganasta la defensa de Ernesto Díaz sobre Pobes ahí hay falta de Ray López sobre Tomás Bellas 61-58 estamos ya en el último cuarto aquí no hay quien se mueva ni en casa a través de FEPTV en directo ni en el pabellón mucho menos de Torre Benagalbón y Adrián Moss que va con 20 puntos 24 de valoración al final del tercer cuarto ya ahí está el triple de Chupoves el rebote de Vítor Faberani Ray López aguanta Ray bloqueo de Faberani de arriba busca la presentación y saca la falta personal muy bien de Bellas muy bien Ray no le está afectando su su partido defensivo y está contribuyendo muchísimo en ataque con su equipo muy bien muy bien Ray en la dirección en esta iniciativa individual en esos unos contra uno en transición ese ritmo endiablado que siempre pone a todas sus acciones fantástico mete el primer tiro libre de 62 58 para el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón 8 minutos 51 para final de partido cayó el segundo Ray ya está otra vez ahí Rob Brown que está ya en 15 puntos 8 puntos Ray López esta noche de momento el triple de Bella sí el triple para Cáceres que vuelve a apretar el marcador otra vez Rob Brown uno contra uno buscando jugador libre triple de Bella de nuevo en directo en FESTV vaya ritmo trepidante que tiene este último cuarto de partido al que hemos llegado con 59 58 ahora 65 61 con este triple de Chilisky ha sido triple otro triple wow se va a 18 puntos más Chilisky ya no 17 17 ahí está el lanzamiento y la ganasta es que no hay quien pare ni uno ni otro equipo vean lo poco que tarda en llegar un equipo en la transición a la otra zona ahí está jugando Ray López saca para Faberani de 3 qué chulo es Faberani de verdad estoy viendo unas acciones de velocidad hoy por los dos equipos atacando y defendiendo muy digna del nivel de competición en el que estamos ahí está jugando Rob Brown busca la presentación aguanta y saca la falta personal que le cae a Ray López que va a ser la segunda ahí está la segunda falta de Ray ahí tiro libre para Rob Brown 17 puntos Rob Brown vaya partido ahí está el primer lanzamiento que entra 68-64 4 arriba Clínica de Rincón y va anotando y buscando a sus compañeros falló el segundo el rebote muy alto para Faberani jugando Zilinski Faberani pisando de 3 era de 2 el lanzamiento y ahora la falta personal que le cae a quién a Lucio a Lucio Angulo que al principio creía que le pitaban la falta le pitaba al árbitro porque pensaba que se la habían pitado al jugador local y cuando le ha dicho que la falta era suya es la tercera de Lucio Angulo ahí está jugando Faberani Zilinski Faberani y ahora la falta en ataque de Ale Navajas sobre Angulo que le ha dicho sí me pitas esta pero la próxima se la pita hasta el otro ahí está subiendo la bola Red Brown Rob Brown por surgido la Universidad de Michigan Luz de Angulo Adrián Moss Angulo de tres no el rebote para Ray ahí está jugando Navajas perdón Ray López pidiendo Navajas decíamos Zilinski Ernesto Díaz en el poste abajo le pide a Faberani y recibe en el uno contra uno con Adrián Moss que vienen las ayudas de Tomás Bellas en este caso el lanzamiento de Ernesto Díaz y la ganancia de Ernesto aportando un ataque también Ernesto sus primeros dos puntos muy bien ahora Faberani como ha visto el dos contra uno rápidamente saca el balón y a partir de ese dos contra uno se ha creado una ganancia para Ernesto Díaz ahí está Dan Cage Brown la defensa de Ray López la ayuda de Ernesto Díaz Brown se la juega y el rebote para Faberani qué ritmo de juego señores y Litsky Navajas Ernesto Díaz tres segundos le pitan tres segundos tres segundos a Faberani sí porque estaba ya pidiendo el balón cuando estaba el balón en el otro lado de la cancha y se ha cambiado el balón con tres pases tres segundos y hay tiempo muerto en cancha vamos a escuchar ahora a Piti Hurtado técnico de Cáceres a ver lo que dice a sus jugadores el bueno de Manuel Piti Hurtado bien tú tienes a Chilice a ver you have the other guard hey necesitamos we need to score running ok open and close they might go down they might go down open and close but no you run done ok and let's go to pull the ball down ok I don't want I'll show you every time let's go to the ball go for ok ok la defensa aquí vamos a ver Saberani cambiamos Chilice Chilice tiene Chilice aquí no se sabe donde va cambiamos que no me tire en la cara vale venga vamos como Antonio te prometo que ahora no me he enterado de nada es que es un ruido desaltecedor no se escuchaba ahora realmente no se escuchaba bien ha salido todo el espectáculo que monta Alberto Blanco en los descansos y en los tiempos muertos ha salido la cancha con la música los animadores y realmente era complicado pero existía sobre todo la defensa en este caso de Saberani me parece escuchar mientras clínica rincón defendiendo toda la cancha y esperando en zona ahí la cinta de Enkay que buen pase para Adrián Moss que saca la canasta y la falta personal bueno el movimiento Adrián Moss espectacular Moss vamos ya a 20 ya no sé si son 22 ya he perdido la cuenta no he hecho tenía ya apuntado aquí 20 creo que 22 puntos 70-66 5-29 para el final de partido 70-67 para el equipo local Instituto Fertilidad se coloca 3 puntos el cuadro de Cáceres juega Chilinski el doble bloqueo entre Faberani y Ale Navajas y finalmente la bola de Faberani saca la falta personal de Moss que es la segunda un hombre que ha estado ahí prácticamente todo el partido es muy concentrado ha descansado solamente un minuto Adrián Moss está manteniendo un muy buen nivel defensivo y ofensivo dice la falta de Timien y la falta de Juan Sanguino pues tiene que hacer extra claro pierde rotaciones en el juego interior Cáceres que buen trabajo defensivo ahí de Moss corre Brown saca hacia afuera el lanzamiento de Keis canasa de Dan Keis triple triple de Keis triple de Keis que empata el partido contestaba Paco Orioles una posible falta en ataque de Rob Brown ahí en la transición Pilinski Rai López triple de Rai no el rebote largo para Navajas Ernesto y Navajas muy bien Ernesto Díaz Rai López 4'18 para el final 70-70 no se lo pierdan por favor el triple triple de Chilinski 20 puntos Chilinski 6-7 triples creo ha conseguido 2 en este cuarto y más 3 que tenía 5 triples ya él recupera Kini Rai López rápido para Chilinski y no quiere parar el ritmo Kini que Rincón ahí salva Dan Keis como luchan los jugadores que maravilla de partido bueno y ahora palmea Navajas aquí no hace falta comentarios disfruten está hecho daño está hecho daño Faberani Alberto Blanco Alberto Blanco venía corriendo directores del club controlando que esté todo controlado sale Paulao que está tocado y sale también Mike William se marcha en Navajas y Faberani cambio de pivot cosa que no puede hacer Cáceres ahora mismo ahí está jugando Chilinski sacando la falta personal de Lucia Angulo es la cuarta de Lucia Angulo tiros libres para Mike Chilinski pero sin duda el mejor equipo defensivo que tiene Cáceres contra el partido con los dos pivots de O'White y Adrian Moss con Lucio de tres con Keis de dos y Rob Brown de uno ahora se va Lucio no puede más vaya gracias Lucio por ayudar a este equipo ahí está jugando Dan Keis la presión a toda cancha en esa zona pres que impone Paco Uriola a sus chicos 3-15 para el final 7-5-7-0 5 arriba el conjunto local juega Dan Keis ante el Ray López van ahora en zona Busca de Amos equipo local que bien cierra Paulao Dan Keis lanzamiento de 3 de Keis triple de Dan Keis que está más cerca de Keis ahora que tiene lleva dos triples consecutivos está caliente se pone en 13 puntos Dan Keis pero esos dos triples balón perdido ahora de Instituto Fertilidad mete de nuevo con ese triple en el partido Keis buen pase de Keis para Guaita asistencia de Keis jugó Keis y el mate el semifallo ahí de Diego Guaita que saca la falta personal que es la segunda de Mike William y tipo muerto en cancha vamos a escuchar a Paco Urioles al técnico local está muy cabreado Paco Urioles perdón enfadado el problema es de prensa mierda está claro está claro no hacemos nunca nada lateral solo aquí delante de los pibos que solo nos están metiendo cortes todos los pibos hostia palma arriba vale palma arriba eh Jonathan por el Messi Lólatan vale vamos a llevar los movimientos al final eh vamos eh por el lado contrario de Paus eh Low no podemos cometer errores ahora y si son faltas son faltas muy fuertes y lo primero es que los tísten de 7 metros pero nosotros siempre delante del jugador vale siempre delante del jugador vale cuidado con los tiradores eh los tiradores eh ahora los tiradores no pueden tirar de acuerdo nosotros atacamos Low Low vale Low ahí están las palabras de Paco Orioles esta reprimenda a sus jugadores al principio y luego rápidamente a recomponer a preparar porque quedan 2.29 para el final del partido empata 75 hasta ahora no ha pasado nada nada más que hemos visto un partidazo pero ahora se juega el partido en 2.29 eso es el baloncesto bueno se va Ernesto Díaz buen partido ha salido Jonas Joldebrand y entra Jonas Joldebrand después de una primera parte muy buena la segunda parte no entra en juego y sale para jugar estos 2 minutos empata 75 2.23 falló la divisional Diego Guaita vaya forma de vaya momento de fallar un tiro libre porque al ganar los puntos valen oro Zilinski ahí está Zapugna Moss pa' un lado que me gusta Zapugna ahí está pa' un lado espalda contra espalda sacando el gancho el rebote para Aydan Moss sale la bola suelta se la lleva Guaita y fíjense vaya voz que le ha pegado Aydan Moss al colegiado porque ahí ha pasado de todo 8 segundos no se ha dado cuenta no se ha dado cuenta Diego Guaita 8 segundos y pide la falta Pito Hurtado sobre Aydan Moss porque es que ha pasado de todo ahí sí sí bueno después de después de después del rebote Paulos intentaba luchar y han hecho una buena lucha pero claro ha empezado el reloj a contar un malísimo momento para hacer 8 segundos bueno está un 55 para el final no estamos jugando el partido Joldebrand paulado ahí está uno contra uno con Aydan Moss saca para Joldebrand este no lo duda va a jugársela de 3 ¡oh! ¡Jonas! vaya triplazo de Jonas 78-65 3 arriba crítica rincón 1-34 para el final 14 puntos para Jonas jugando Red Brown Aydan Moss el tapón de paulado vaya acción defensiva y ofensiva vaya partidazo Antonio esto es increíble si quieren disfrutar del baloncesto no lo duden sigan los partidos de Torre de la Galvón porque estamos vamos han visto que maravilla hoy ha sido un partido para disfrutar como parecía que había ganado el uno contra uno Adrián Moss y ha venido paulado a taponar con falta bueno no importa con falta pero vamos la jugada espectacular le han visto la falta la cuarta Adrián Fuentes no ha sido no ha sido ¿te le han dado ni las fuentes? no Adrián no está en el campo ¿eh? pues está confundido la mesa pero fíjate en el marcador tercera de paulado ¿no? ah vale vale tercera tercera de paulado a ver que me ha confundido lo del quinta vale vale ahí está jugando William un minuto doce para el final jugando Zilinski buscando la jugada y le saca la falta a Adrián Moss y ahí la cara que pone Diego Guaita le dice a Pepecheca que se calle Diego Guaita estos argentinos de sangre caliente pero que frío que frío es en algunos momentos que líder anotó el primer tiro libre 79-76 falló el segundo Zilinski el rebote ataque de paulado no anota el rebote de nuevo de paulado tampoco y ahora se la lleva Guaita y ahora falta de paulado tercera paulado la cuarta la cuarta 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 es verdad cuarta de paulado dos rebotes seguidos dos fallos seguidos de paulado más la falta ahora dos tiros libres 59 segundos tres arriba Instituto de Fertilidad vamos partido empatado prácticamente Antonio pues sí Antonio tenemos un un minuto tenemos un minuto cómo llegó la foto esto es muy mala no me delantes no me delantes ahí están los tiros libres la nota Juan Sanguino de 39-77 anotó los dos tiros libres de 39-78 los dos tiros libres de Sanguino perdón Sanguino digo de Guaita Sanguino ¿cuándo? Guaita ahí está Rey López buscar uno contra uno con Red Brown se encierra el solito busca a Willian Rey López aguanta el triple sigue votando la defensa de Adrian Moss le pide paulado se la va a jugar la asistencia para paulado ¡sí! la asistencia de Rey y la canasta de paulado jugó bien Clínica Rincón para colocar el 81-78 tres arriba Clínica Rincón a 39 segundos del final vamos a escuchar a Pito Hurtado a ver lo que busca la siguiente jugada 81-79 estamos en directo también en el carrusel de Rodio Feb tres arriba con este canazón de Pablo a transistente de Rey y vamos a escuchar a ver si podemos escuchar a Pito Hurtado bien vamos a intentar hacerlo con pulgar bien lo mismo buen bloqueo salida bien si metemos a defenderla normal si no nos ponemos regularmente ok si no nos ponemos vamos a ir el 25 ok número 19 bien lo tenemos y a rebote Diego a rebote Adrián con su derribado ok podemos vamos 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 pues ahí estaban las palabras de Manuel Pito Hurtado preparando ese ataque 39 segundos para el final que partidazos señores si lo pueden ver en diferido no lo duden porque es una manera de disfrutar del baloncesto lo que estamos viviendo aquí en Torre de la Garbó entre dos equipos que se están dejando la piel con un ritmo trepidante el que nos estamos ofreciendo tanto Clínica Rincón Asarquía como Cáceres 2016 ritmo trepidante en ataque y en defensa ahora hay balón que va a poner en la banda el conjunto de Cáceres 39 segundos va a poner en movimiento la bola pues un jugón en este último cuarto Dan Cage lanzando de tres asistiendo y otro jugón Red Brown vaya pedazo de base Ray López que vamos a decir del chaval que está haciendo otro auténtico partidazo jugando Diane Kane aguanta para Diego White ha aguantado el triple busca la penetración hasta dentro el argentino anotando las últimas canastas de su equipo 81-80 quedan 23 segundos hay que aguantar la ventaja de Clínica Rincón ahí está Ray López pide para Coruelo esta entidad a su base la falta táctica de Red Brown dejando 17 segundos para su equipo yo creo que lo estaba pidiendo su entrenador es la tercera de Red Brown que habrá tiros libres para Ray López primer tiro libre de Ray que convierte 82-80 y vamos a ver lo que pasa con el segundo anota el segundo nuevo tiempo muerto tiempo muerto para el ataque de Cáceres vamos a escuchar a Cáceres de nuevo a ver lo que tiene preparado vale vale atacan ellos al citar a Cáceres de nuevo su equipo oh mantas siga de nuevo ok Tenemos a Diego aquí Adrián aquí, sí Dan Manta Ellos van a tener a su defensor aquí ¿Vale? Bueno, no tenemos la imagen de la pizarra Pero buscarán un ataque abierto Y luego jugada de uno contra uno, supongo Hombre, lo normal será Que juegue un picador central con Brown Y ahora con Guaita, que está bastante caliente Bueno, Guaita ha notado las últimas acciones de su equipo Justamente las tres últimas acciones de Cáceres Han sido de Guaita Vamos a ver qué ocurre Ahí está, jugando de tres El triple que no entra El rebote de William Este era el triple abierto Esto va a acabar Vamos a ver Recupera Brown Qué forma de fallar la bola Van a tener otro triple Dan Case Seis segundos Guaita Seis segundos para buscar otros triples Y es que la ventaja es de tres Para el Clínica Rincoche Y tres ochenta Y tiros libres para Diego Guaita Va a salir Lucio Angulo Para esos cuatro segundos Noventa y seis centésimas Para hacer la falta Seguramente Bueno, lleva cuatro faltas Lucio Sí, pero Ahí está Ahí está Guaita Lucio Angulo Que está cojeando Va a rebotear Y sale para rebotear A falta de cuatro segundos Chapo Lucio Angulo Tiene que meter uno Tiene que fallar el segundo Se anota el primero Guaita Cuatro segundos Y ahora buscará el fallo Ahí está Fallando el rebote Para Paulao Y pita en falta En ataque No, ha pitado No Que ha entrado En la zona Antes de cuenta Hay tiempo muerto En cancha Vamos a ajustar A Paco Orioles Pues la verdad Que ha fallado muy bien El tiro libre Guaita, eh Sí, lo ha fallado Pero Ha fallado muy bien Este balón Al final no ha llegado Donde querían Los jugadores de Cáceres 83-81 Esa es la situación A cuatro segundos Nueve centésimas Nueve décimas Ahí está Paco Orioles Estamos arriba Paul Y Mike ¿Vale? Está Ray Lai Y Mike Que atacamos Mike Que atacamos aquí Vamos por aquí Entonces Ray Corre A tope A la vez que corre Sale que inicia a recibir ¿Vale? 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 Coge la pelota Para que no haya falta No para salir En dos o tres puntos Es rara Si hubiera algún problema Venga ¿Vale? Después de salir aquí Te enseña para el pase Vamos Porque hay presión Venga Vamos Vamos Ahí están Ya los del jugador De Cáceres Esperando de hace un rato Al Clínicas En la pista Concentrados Porque tienen que Hacer falta rápido Recuperar la bola Como puedan Porque quedan cuatro segundos Falta rápida seguro Sí, sí Que no pase nada De tiempo Porque no ha pasado nada Del tiro libre Ahora no ha pasado el tiempo Ahí está Ernesto Díaz Chiliski La falta clara Evidente Han pasado ocho décimas La falta de Ruikis Y los tiros libres Para Chiliski Que esta noche Pues no ha fallado Un tiro libre No quería decirlo Ya da igual Ya da igual Anota el primero Tres arriba Instituto de Fertilidad 84-81 Cuatro segundos Si mete Ya es complicado El Cáceres Cuatro arriba Tres arriba Tres arriba Tira, tira, tira Paco Brioles Paco Paco Está abrazándose Con Alberto Blanco Enhorabuena Paco Muchas gracias Nueva prueba de fuego Superada Sí, muy bien Como el otro día Estoy muy contento Porque Estos partidos Que son muy difíciles Donde Nuestros jóvenes jugadores Tienen que resolver Unas situaciones Dificilísimas Donde juegan muy veterano Sacarlos de esta manera Pues me parece De mucho mérito Y es para estar Motivados Para el resto De partidos que quedan Seguimos peleando En buena línea Y mantener estas posiciones Ahora están los dos equipos En medio de la cancha De espalda Para aburrirlo El esfuerzo Han hecho los dos equipos El partidazo Que hemos visto hoy Sí, bueno Igual que la semana pasada Yesta Estamos en una situación De 11 partidos que quedan Donde todos los equipos Ya no importan las elecciones Para nadie Todos los que están Se parten la cara Han llegado un momento De competición Que el nivel es muy alto Y todos intentan ganar Aunque tengan baja Bueno Paco Ahora A seguir pensando En Chao 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 Gracias.